Amarrate tus creencias, piensa en esa situación eclícita Sin tal vez se está, y no quedarse esperándolo Ahora nunca o no morimos pensando cuál sería nuestra vida Si vivimos haciendo lo correcto, en esto a veces es cierto A tiempo siempre atento a los cambios de clima Solo Dios sabe, pero el diablo adivina Lo que en el sur se aproxima, rima encima del final Demás está enfadizando, enfadizando tu fe Contra las ánimas, tus ánimos tienden a descender ¿Qué? ¿Quieres quererte? Lo cambio, quiero ver Caerá, quien nos quiso perder fuerza Más flecha, más presión Cuando sobra la tormenta, se atormenta la imaginación Son visualizaciones por las noches La seguridad a mis decisiones Se reparten posiciones con intenciones La calma llega, pero después de estar conforme Consuelame sin nombre de incógnito Vi al arcángel que reunió a sus hombres El drama, es que trama, cada palabra recuerda Cada vez que entabla una conversación Temo estar corazón, pero al final siempre fue traversión No hay manera, no hay moda El odio como el lodo vuelo Por eso imploro cuando me vuelo, por nunca más verlo Así yo suelo asimilarlo, hasta rapearlo dos mil veces más Muchas más, no hay manada más sincera que la que está implantada ya En la espera, 0-15 contra cualquiera El individuo, quien me diera, quien quisiera Más de 15 mil formas a tus estúpidas maneras Esta es la nuestra, no hay cuento más Con dolores son tus temores Marcaremos, oye, hoy tus aiciones Después de la tormenta que se avecina Imagina, niña, lo que será Por fe, no será, por qué, no será, no sé qué o quién Sepa el camino más tranquilo Si lo sabes, por favor, dilo, di lo que era Lo que nadie quisiera Hoy bajo tierra se acerca una batalla Y aunque no nos callen, nos pondría raya Rayándolas, dándoles cuentos como Adán Conoceme, soy el que buscando fe se mojaba los pies Muchos por debajo del hombro nos han mirado Y aunque hemos pasado por desapercibido lo que hemos creado Me he puesto a pensar lo que ha pasado y no No me digas que fui yo el que cambió, si fuiste tú el que no se adaptó al tiempo Es un neorap, no miento, necesito hacerlo así y así lo siento Calma, 015 todavía no guarda sus armas Después de la tempestad viene la alarma Y después de la tormenta quedó un amargo sentimiento que carcomió mi karma Pero mi fe no se desalma Después de la tormenta viene la calma Después de la calma viene mi karma Después de la tormenta viene la calma Después de la calma se viene nuestro karma Jesús pone frente al prudente, uno ponente fuerte No hay manera, significa no hay fuente Que aguante, hay aguante para fuertes mentes Aunque débiles de mentes caigan en la jugada del maligno Mírale frente y a la vez te miente Y en su agria piel la miel lo siente El instinto está presente ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Moriremos ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? A ver, pensemos No juzgar sin antecer la realidad En realidad es la maldad, no justifica en nosotros Nuestros pensamientos, en la actualidad En realidad será piedad que me defienda a la mierda Ayer viví, ayer viví Ayer viví el laberinto en carne propia Le cierro junto a la gente a la que estimo Hoy el estimo ha caído en el cuerpo de los que han corrompido Después de la tormenta vendrá la calma Después de la calma vendrá mi karma Después de la tormenta viene la calma Después de la calma viene mi karma Después de la tormenta viene la calma Después de la calma se viene nuestro karma Nuestro karma